Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es... Algunos desarrolladores quieren que sus juegos sean pirateados a ser comprados en G2A. El tema de la piratería en el mundo gaming es tan viejo que ya es una cosa normalizada por mucha gente. Ante este tema siempre se crean debates a favor y en contra de la piratería. Algunos dicen que es bueno para que la gente que no tiene recursos económicos pueda jugar a esos juegos. Y que cuando son mayores y disponen de dinero sí que los comprarán porque gracias a la piratería se han metido en el mundo gaming y en lo de disfrutar de los videojuegos. Por otro lado tenemos al grupo que dice que la piratería lo único que consigue es llevar a la ruina a muchas desarrolladoras que gastan una gran cantidad de dinero en hacer juegos que luego por culpa de la piratería la gente no los compra y la empresa tiene pérdidas. Con lo cual por un lado hay empresas desarrolladoras que cierran y por otro lado están las que quedan pero no apuestan por grandes juegos porque luego no ven viable su salida al mercado y comentan que la gente que desde pequeño se ha habituado a la piratería cuando son mayores y tienen recursos siguen apostando por la piratería y el mercado de los juegos cae en picado. Con este tema podríamos estar días y días hablando pero gracias a los últimos movimientos del mercado las nuevas fórmulas de juego que sacan las empresas como las suscripciones de juegos y las suscripciones donde cada mes te regalan varios juegos y las tiendas online que van sacando ofertas muy jugosas que si pillas a tiempo puedes hacerte con grandes juegos por poco dinero el tema de la piratería va disminuyendo. Como comentaba no hace mucho en una noticia en este canal la gente va viendo que muchas veces no te sale a cuenta el ir pirateando los juegos por los problemas que te pueden dar y las consecuencias de ser baneado o que la consola u ordenador no pueda funcionar al 100% de sus posibilidades o que el juego te vaya dando problemas, cuelgues o que no puedas utilizar los servicios online, etc. Pero una cosa hay segura, ya sea antes y ahora todo jugador busca el precio más económico ya sea en un juego nuevo esperándose unos meses a que baje a la mitad de precio a los juegos de segunda mano y a las tiendas online donde puedes conseguir claves para descargarlo y jugarlo de manera totalmente legal lo que un gamer siempre busca es obtener juegos a un bajo coste esto es lo que ha dado el éxito a esas tiendas de claves de juegos las cuales vende los códigos de acceso a un precio más asequible esta noticia está centrada en una de esas tiendas que con su política de precios en los juegos ha hecho reaccionar a creadores y empresas desarrolladoras a realizar ciertos comentarios que al menos a mí me han sorprendido mucho una de las tiendas más conocidas en este tipo de actividades es G2A la cual con el paso del tiempo ha ido creciendo exponencialmente pero este crecimiento tan grande le ha traído el desprecio por parte de muchos desarrolladores y creadores de juegos quienes han revelado que prefieren que sus juegos sean pirateados antes de ser comprados en la tienda online de G2A si, lo has escuchado bien que muchos creadores y empresas desarrolladoras tienen a esta tienda online como un mercado negro legalizado el cual aprovecha ciertos vacíos legales para vender claves de juegos de dudosa procedencia uno de los primeros desarrolladores en quejarse fue Mike Ross quien al buscar su juego en Google se topó primero con anuncios de la tienda online de G2A antes que los anuncios de sus juegos que los enviarán a sus enlaces oficiales cuando buscas nuestros juegos obtienes los enlaces de G2A por encima de nuestros propios enlaces oficiales pensar que ganamos dinero en nuestros juegos si la gente los compra a través de nuestros anuncios por favor, si vais a comprar un juego de G2A simplemente piratealo los desarrolladores no ven un centavo de ninguna manera por lo que preferimos que G2A no vea tampoco el dinero expresó Rowe palabras muy sorprendentes por parte de un creador de juegos pero que si lo piensas bien, lo comprendo otros desarrolladores se unieron a esta causa expresando su repulsa contra la tienda online de G2A y expresando como esta empresa les quita el beneficio a muchos creadores y empresas desarrolladoras este fue el caso de Rami Ismail desarrollador quien también incitó a piratear juegos antes de obtenerlos a través de la tienda online de G2A bueno, hasta aquí la noticia bye bye, acordaros de comentar darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!